hola mi ley va este día vamos a hacer una macetera hecha con papel de reciclado de cocina como verán está muy hermosa la macetera es más grande y vamos a empezar a hacerlo el material que vamos a ocupar los tubitos de la del papel de cocina tape y las brochitas brochitas tijeras de cortar papel y tijeras de cortar el alambre es el mismo procedimiento que hicimos con el otro de la vez pasada vamos a terminarlo porque ya lo vi como verán lo van a cortar por medio de la de la línea que tiene que va pegado el papel y así no se pierden ustedes se va a ir cortando por este lado verdad aquí ya lo tengo ya empezado voy a terminarlo el papel por la línea donde va el papel y va a quedar así va a quedar este es más grande lo vamos a meter al agua también el mismo procedimiento y después de que lo metamos al agua lo que podemos hacer es secarlo también igual como el otro para que agarre consistencia mejor que de una consistencia lisa y el papel se llama fino cuando a la hora de pintar después vamos a tener una tabla igual a esta o ya sea de la cocina y lo ponemos debajo por unos cuantos días lo ponemos que quede derechito aquí por unos dos o tres días vamos a a continuar y lo va a quedar de esta manera lo va a quedar el papel así de derechito y vamos a cortar esto no 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 tiene ciencia también que dirán ustedes que no les voy a dar una un molde pues el molde aquí está este mire este es muy sincero es muy sencillo siempre van a hacer como que se iban a formar una hoja que no necesitan y como lo dirán ahí estoy formando la hoja esta es como un poco más larga va a ir formando ver y ahí lo van a ir lo van a ir tallando depende como ustedes les gusta si la quieren más delgada la hoja como quede como una hoja de sábila o como una hoja de lengua de no no me gusta decir esa palabra mejor le digo a plantas de snake o lengua de tigre aquí ya la formé y esto es la parte de cómo se corta la hoja ahora le voy a poner un alambre el alambre va a ir de a toda la hoja pero no se le pone hasta arriba solo un poco se le deja aquí libre para que se pueda moldear la hoja y aquí se le deja un poquito sobrante vamos a ponerle el alambre acá este le vamos a dejar esta parte libre y un poquito para poderla agarrar cuando la pintamos o la metemos dentro de la macetera la cortamos con el alambre la tijera de alambre la pueden hallar en el donde ustedes gustan ya estén en la night y night también es muy fácil de cortar ahora le vamos a poner el papel el tejer este es el mejor si no guantes pero y ésta se soba así un poco para que quede un poco derecho y aquí le vamos a hacer un saque para que esté a este sobrantito que está aquí quede al ras de la de la bueno para todo tenemos ética verdad no sólo los doctores o las personas con profesiones universitarias ahora le damos aquí una vueltita al papel para enrollar que hacer como el pegue de la hoja el el luego les damos vuelta y terminamos de sellarlo y como verán ya quedó lista esta es la pintura que se usó yo que es la pintura pine la pueden comprar en target y este dice acrílic paint multi-surface voy a pintar tiene que ser una brocha suave y nueva porque cuando ya se usó las brochas hay que lavarla para que no siga comprando más y puede re usarlo como verá yo soy una persona de protectora del medio ambiente y me encanta proteger y re usar todo este como verán antes yo esté con hasta soy he minimizado un poco mi closet mi ropa antes usaba por cada evento usaba un vestido una camisa un par de zapatos ahora no ayudo al medio ambiente porque sé que estamos ya esté tratando de ayudarlo porque ya estamos en las últimas y me gusta reciclar y hacer algo nuevo con las con las cosas recicladas y como verán aquí formamos la hoja la pintamos le puedes dar varias pintadas después de esta secada lo puedes a volver a dar otra brocha otro brochazo y te convierte en picasso bueno chicos lo ponemos a secar si es preferible en el sol o en el aire